King of Kings It is what it is To the king You see how 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo Formo un alboroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando en la cama Formo un alboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va a pasar? Mami, tú la matas sola Modela esa tela Cielo con el control El negro te consuela Rompe esa consola Consuelo y la abuela Como se musea La mi piel canea Ella, vea que es pura candela Incienso y vela A lo viejo escuela Ella tiene ese brujo Que abrí combo de vela No le de la vela O te va por fuera Ella sin ropa Los de la tropa Un lugar que se estrua Como un champagrinco Si se pone la bota La nota te explota Ponle un trabecito Que es solita Se azota Se toca la boba Se aprieta como boa Su beso de muerte Que sabía con foa Ella anda con un combo Que dice que va todo eso Lo vemos ahora Ahora Marcha 1, 2, 3, 4 Marchando en el combo Formo un alboroto 1, 2, 3, 4 Salte Que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4 Marchando en el tata Formo un alboroto 1, 2, 3, 4 Que va pasando mi combo Socio no me ronque Porque Va a sentir el torque No te bloque Ni no provoque O te dejo caer el bloque Socio no me ronque Porque Va a sentir el torque No te bloque Ni no provoque O te dejo caer el bloque 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo Formo un alboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando en el tata Formo un alboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando mi combo? Ellos lo saben Que no está en este nivel Aliasco DJ Aliasco DJ Aliasco DJ Aliasco DJ Aliasco DJ Aliasco DJ Aliasco DJ